¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué haces usted acá? ¿Está la Susana? No, pero estás por llegar a cualquier momento, tómensela. Susaniato, tómatela. Llamalo a la mina, papá. Están viniendo para acá, las tres. Venimos a reconfirmar. Me imagino que vas a salir. Sí, por supuesto que voy a ir. En cuanto llegue la Susana se baña, se cambia y se va a comer con la mina del sauna, pero tómensela. No sabés lo que son las tres minas, Mariano. No sabés, son tres modelos de la tele, parece. No sabés. Hay una, hay una que se parece a la Carolina Pellegrini. La que me toca a mí se parece a Carado Romano. ¡Adiós! 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 ¡Boludo, no! ¡Ninguna de mi hijo! ¡Sin boludo, eh! ¡Los espectros! ¡Cuántas las espectros! Ya, me había olvidado. ¡Dale! Estas tres minas están para jodas, Mariano. ¡No se mancan cualquier cosa también! ¡Adiós! Sí, 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 sí. No se pongan nerviosos. Pero, por favor, tómensela que está por llegar Susana. Yo voy seguro, desprecúpense. Pero váyanse, que está por llegar Susana. Se lo pido, por favor. ¿Cómo? ¿Qué está? Sí, está bien. Vamos a ir. ¡Ojo que viene, eh! ¡Ojo que viene, eh! ¡Ojo que viene, eh! ¡Ojo que viene, eh! Confiamos en vos, eh! ¡Estamos peleando en casa! ¡Faltaba esto! ¡Ven! 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 Esto me pusieron nervioso. Y yo no tengo que estar nervioso, porque si no Susana se va a avivar. ¡Así que, ¡ven! 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 che, ¿qué haces, Te agarró un mal de San Víctor? ¡Ja, ja! No, 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 es unos ejercicios que aprendí en la televisión, sirven para relajarse. ¡Ah! Así es, para relajarse podés seguir, eh? A vos te hace un poco un poco de relajas, Mariano. Hace tanto que no pasa nada, Dios mío. Sí, ¿por qué no paras un poco con el tema del sexo, eh? Es todo irte a darle, que darle, que darle. ¿No te das cuenta si los maridos a veces no podemos rendir por los problemas económicos? ¡Ja, ja! No me da cuenta que me diga que sos impotente por el efecto tequila, ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Talí, que estoy cortando la zanahoria! No, 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 yo voy a preparar la comida. Tómatela, tómatela la comida por esta noche. ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, Fiadro nos vuelta a por la villa. ¿Y? Estuve hablando con la gente. Está muy dividida las opiniones con respecto a vos, Mariano, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué dices? Sí, digo, la mitad de la villa piensa que sos medio boludo. ¿Y la otra mitad? Piensa que sos una mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vos seguís? Avendiéndome, menospreciándome. No meückebrón. Yo nunca soy ni labrón, ayer. ¿Sabés cómo te dicen en la villa, vos? ¿Por qué me dicen? Plastilina. ¿Por qué me dicen plastilina? Porque servís nada más que para ser boludos. ¡No, no, no, no! ¡Qué graciosa, Che! No te enojes, Che. No, claro. ¿A ver cómo te dicen, además? No. ¡Hueso de plástico! ¿Hueso de plástico? ¿Por qué? ¡Pero ni los perros te quieren! Oye, tengo de hijos. No sé qué me pasa, estoy jocosa. Sí, vos seguís jodidamente ese tipo de cosas. Anda, ¿por qué no te vas a cambiar? ¿Qué vas a llegar tarde a la cena que tenés con la chica? Anda. ¿Cómo voy a llegar tarde? Se suspendió, Che. ¿Qué se suspendió? ¡Se suspendió! ¡No! Le decidimos suspender a la maluja, le agarró la culebrilla. Sí. Al hijo de la gladi le agarró la tojón fusa. Sí. ¿Y qué dijimos? Le suspendemos por tiempo indeterminado, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no la hacen igual sin ella? A ver, descontestame. Ay, déjame traga, ¿tú cómo sin ella? ¿Qué vas a decir de tres que somos faltando? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tiene que ver a la igual? Perdóname, ¿vos estás interesado en que yo salga por un casual? ¿Con qué? ¿Tienes algún plan para esta noche? ¿Tienes que yo salga por...? ¿Te lo he interesado? Pero vos solo... Ah, me pareció porque te pusiste como... No, porque yo sé que vos sos feliz y no comió con la chica y dije, que salga, que salga. Por eso, pero a mí es que más me gusta que estés en casa todo el día. O no se me nota la alegría que tengo. Sí, estás eufórico. Sí, ¿dónde está el palito? Está en el patio con la colita. ¡Está en el palito! ¡Palí, palí, palí! Hola, Mocho. El Mariano. No nos puedo ir esta noche. No soy ningún cagador. Lo que pasa es que Susana suspendió la cena que tiene con las minas del sauna. Ah, llegaron las minas. ¿Y qué tal son? Mi infierno. Ay, ay, Dios mío. Me quiero matar. Me parece que está viniendo Susana. Chao, chao, tal vez. ¿Qué hacé con mi maricón? ¿Qué hacé? ¿Con quién hablabas? Ah, con Susana Jiménez. Le dije mi nombre, eh, 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 Mariano. Y yo perdí el auto. Ay, qué estúpido que no sé. Que no te... Que no te dis para nada. Dejá eso. Tan tonto. Ay, nos vamos a matar. ¿Es grande esa cuchilla, che? Sí. Tenemos que comprar una más chica. Sí. Dios mío. Bueno, salís. Voy a cocinar yo. Déjame. Ahí está. Una pregunta que te quiero hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo estaba el palito? Ay, el palito entusiasmado con la colita. No la alargaba ni un minuto. Me salió tan machito el palito. Tan machito. Se nota que no es pariente tuyo, que es evoctivo. Si parás con eso, un poquito, eh, parás. ¿Qué? ¿Sabés cómo tendrías que ser vos? ¿Cómo? Como los toros de raza. Estuve leyendo en una revista que los toros de raza pueden hacer el amor hasta ocho veces por día. Pero con distintas vacas. ¿Qué? ¿Qué quisiste decir con eso? No. A pocas palabras entendedoras, más o menos. ¡Calla! Sí, calla. Sigo cocinando, sigo cocinando. Pero mañana, mañana me voy a ir al mercado de Liniers, te voy a comprar una vaca y te la voy a traer acá. A ver qué haces con la vaca, porque bueno... ¡Pero! ¡Pero! ¡Abríbalos, hermanos! ¡No se mueva! ¡La dejé ir cagando! ¡No se hagas el gracioso, carado! ¡No viene siguiendo a la policía! Pero... ¡Venimos a matar, a morir! ¡Estamos dispuestos! ¿Pero qué quieren por nosotros, por favor? Lo primero que quiero es que te des vuelta y mire para la pared. ¿Yo? ¿A la pared? Sí, vos, vos, vos. ¡Ay, Dios mío! Yo soy un nieto distinto, ¿sabes? ¡Dese vuelta, dese vuelta! ¡Un nieto distinto! No sé, no sé qué hacemos. ¡Ah, ya está! Ya está, se me ocurrió. Hay que llevar un nuevo de esto, de rey, ¿viste? ¡Para que la chuta no lo dispare, viste! ¡Es buena idea! Usted, Oña, se viene con nosotros. Yo no puedo, no puedo todo cocinar. ¡No se haga la estúpida, ¿quiere? Bueno, perdóneme, perdóneme. ¿Qué es esto, jefe? ¡Me joda esto! Yo te digo estúpida y me cagas a pedo. ¡Él te dice estúpida y sí, perdone! Bueno, no, no, cortala, pide, cortala, cortala. Se viene con nosotros igual. Y si disparan, mala suerte. Ay, yo me muero, Mariano, yo no quiero ir. Soy demasiado joven para morir. No tuve un hijo, no planté un árbol. Tengo que quedarme más. Anda vos. Anda vos, Mariano. Anda vos. Pero si yo me muero, ¿con quién vas a tener el hijo? Bueno, yo a alguien voy a encontrar, Mariano. Anda vos, haceme ese favor, Mariano. Es que yo tengo miedo, Mariano. Por el amor que tengo en esta casa, prefiero morir. Úsenme como escudo ¡Este! ¡Este es un macho! ¿Por qué no lo piensas, señora? ¡No, no, no, no! ¡Ya está decidido, viejo! ¡Viene él! ¡Viene con nosotros! ¡Aparte la guacha nos está esperando! No voy a pensar, me parece que no, me da la... ¡No, no, no! ¡Vamos, quítate la guacha! ¡La guacha está esperando! ¿Qué? ¿Qué guacha? Esto, el AMPA en el ambiente, a la policía le dicen guachas ¿Y vos cómo sabés? Porque leí tres veces la vida a Robledo Puch Lo único que te pido nada más ¿Qué? Si me llego a morir ¿Qué? Por favor No armes una pareja rápidamente con otro hombre No, te lo juro que antes de quince días no me voy a casar, Mariano Por favor Quédate, no, no me arrepentí, no, no vayas, Mariano, por favor ¡A ver! ¡Por favor! ¡Soy el hombre de la casa! ¡Mire, la verdad que esto me emociona! Tanto amor en esa época me emociona, ¿eh? ¡Usted es la señora de antes! ¡No existe madre! ¡Sí, es verdad! Me voy, no quiero llorar Vamos, ñato ¡Adiós! Otro ñato, no es ñato No, 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 eh Yo tampoco estoy... ¡Vamos, vamos, vení! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ay, pobre Mariano, ahora me da lástima La verdad que estuve cobarde Voy a avisar a la policía que no me detendrá a la policía ¡Ay, se escapó! ¡Mariano, querido, volvió! ¡Ay, Dios mío! ¡Hala, señora, buenas! ¿No? ¿Pues quién sos, nene? Yo soy un pobre niño mexicano Que se escapó de su casa Y tengo mucha hambre ¿Usted no podía darme, aunque sea Un pollito a las brazas así Con un poquito de papas fritas? Bueno, si no, le tengo O si no, por ejemplo Unos tacos o unas enchiladas Con poco chile para que no pique y repique O si no, me puede dar Por último, una paella Nada va a decir No, pero en este momento no puedo Yo estoy pasando un momento terrible en mi vida Estoy realmente obsesionada Con una tragedia, puedo quedar viuda Lo he querido mucho, pero no lo voy a olvidar nunca ¿Por qué lo voy a olvidar si me he casado con él? Y yo lo elegí para que esté conmigo ¡Ay, ya calles! ¡Que calles! ¡Que calles! ¡Que me dejes! ¡Vea! Además, no entiendo nada Pero cómo no, perdóname Si tenés razón, pobrecito Vos llegaste acá y no te... ¿Sabes lo que pasa? Mi marido fue secuestrado recién por dos delincuentes Y se fueron recién por ahí por acá ¿No lo viste vos? ¿No lo viste? ¡Ah, sí! ¿Y pasaba alguien? Cuando yo venía, ellos iban ¡No! ¡Iban rodeados de policías! Eh, perdóneme, pero yo no soy de este país ¿Cómo es la policía aquí? ¿Cómo es la policía aquí? Como en todo el mundo, nene, por favor Son los señores vestidos de azul No Pues estas, estas no ¿Hay mujeres policías? Porque ellos iban con tres mujeres ¡Ah, mujeres policías! Todas vestidas de azul, con gorra y botas No Estas iban con entejuelas, tumas y tacón alto ¿Y entonces no eras policía? No, sí Porque yo escuché que les iban a hacer la bonita ¡Hola! 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 ¡Hola!